El destape en la televisión chilena llegó para quedarse. Y para nadie debe ser fácil sacarse la ropa, sabiendo que millones de personas te están viendo. Pero es mejor mirar con muy buenos ojos las bondades que la televisión nos está dando. Y en Mujeres Primero hemos preparado un nuevo ranking. Los mejores desnudos en la televisión. Artístico o no, a nadie le hace mal mirar algo de más. En el puesto número 8 tenemos al rey de las teleseries nocturnas. Nada más ni nada menos que Panchumelo. El guapo actor sí que ha sabido dejar con la boca abierta a las féminas. Y aunque ya tiene sus añitos, claramente aún hay muchas de nosotras que disfrutan con esos destapes en algunas de sus nocturnas. Un poco más arriba se encuentra la destacada actriz Claudia de Girolamo, cuando interpretó a La Doña en la teleserie nocturna de Chilevisión. Seguramente jamás pensamos ver a la colorina haciendo un destapes tan osado y menos a sus 54 años. Todos los desnudos de la abuela en La Doña. Ponte tú, de eso me acuerdo de arte. No sé qué más. Me gustan los desnudos en las nocturnas, es evidente. Más aún cuando son desnudos que son apitos de nada. O sea, la chiquilla anda en pelotillé, anda teniendo relaciones sexuales porque sí, porque ahora le bajó la cosa, entonces tiene que ir a tener... Eso es lo que me gusta porque eso genera un poquito de morbo en el chileno y harta sintonía. Es que a mí la verdad que el mundo no me marca, no. Es algo súper natural y yo también lo he hecho en cine, no encuentro que me gusta. Hay una libertad de expresión, dejó de ser tabú el cuerpo y el sexo, así que bienvenido sea. En el sexto puesto está para la querida Teresita Reyes, quien sorprendió al mostrar su cuerpo en la teleserie Machos. Doble mérito si pensamos que dejó atrás la vergüenza de su sobrepeso. Todo un desafío que no cualquiera acepta. Y seguimos en este conteo con el guapo Cristiana Reagada. Dígame si no fue un agrado verlo tal como Dios lo echó al mundo. En todo caso, un reclamo hacemos. Fueron tan pocos segundos que quedamos con gusto a poco. Pero prepárense chiquillas, porque en la nueva nocturna de Canal 13 vuelve a mostrar mucha piel. En el cuarto lugar es para la pareja perfecta, compuesta por María José Prieto y su marido Cristian Campos, quienes grabaron para el film Mujeres Infieles. Y aunque son una pareja muy estable, debió ser muy complicado mostrar su intimidad de esa forma. En el tercer lugar es para la Argentina que llegó a Chile a revolucionar a hombres y a mujeres. Cristina Tocco, la musa inspiradora de cualquiera de nosotras, hizo que el destape en la televisión sea una cosa mucho más interesante. Y cómo no, si hay que tener mucha audacia para hacer esas escenas completamente desnudas. Hay desnudos que son buenos y hay desnudos que son malos. Los desnudos que son justificados como de arte son bonitos. Ahora los desnudos que son justificados por el solo hecho de mostrar o de erotizar al público encuentro que son un poco desagradables. Hoy día, claro, tenemos un destape bastante mayor en un organismo que se permite tenerlo y el que quiere lo ve, el que no quiere, no. Hay una diversidad de canales y programación que permiten, yo creo, hoy día que podamos ver despliegue en la área dramática, así como los que estamos viendo hoy. Y en un merecido segundo lugar, tenemos al expatriarca de los Mercader. Héctor Noguera marcó un antes y un después. Y solo hace algunos días, en la recién estrenada sexóloga, lo pudimos ver nuevamente, en unas escenas que seguramente dejó a más de alguna señora contenta. Y bueno, no está de más en decir. Tito Noguera puede mostrar sus atributos por un buen rato más. Y en el indiscutido primer lugar, tenemos al galán de galanes. Gonzalo Valenzuela, al manguera lo pudimos ver en Machos, luciendo sus tonificados glúteos y en todo su esplendor en la película En la Cama. Ya lo sabe, si no es muy telemaniática, llegó la hora de hacer zapping. Puede ser que se encuentre con un regalito como este.